¡Hola bebés! ¡Hola burritos! ¡Yo soy Turbu! ¡Y yo soy la burrita Deep! Y bienvenidos a un nuevo video. Pero es momento que los mandemos al otro lado del estudio con la Turbu y burrita burrona que nos traen ¡La receta del día! ¡Ea! Bienvenida señora hermosa, señora linda a esta es su receta de cocina. Receta de cocina por la mañana con burrita burrona que por fin burrita. Por fin. Se logró. Se logró. Se hizo. Jazz Queen. ¡Ah! ¡Shh! Temblaron. La gente lo había estado pidiendo. Y pide, y pide, y pide y di. Y di. Di. Y por fin se les va a dar el gran fragmento o no, ¿cómo se diría burrita? Se les va a dar la receta, ¿se puede decir? Pues la receta. El gran secreto. El secreto. Lo que la gente quiere saber. El secreto es la palabra correcta. Burrita, pero antes de que nos digas de qué se trata la receta de esta bonita mañana, tarde, noche o conforme usted nos esté viendo. No, que usted lo esté viendo porque nos ven en todos lados del mundo. Desde Perú. Saludos a la gente de Perú. Desde Venezuela. A la gente de Venezuela. A Capotzalco. ¿También tienes una mega fan de Torreón, Coahuila? Torreón, Chimalhuacán también. Estado de México. Estado de México. ¿De dónde más? De Torreón tengo unas amigas. ¿Sí? Mi hermana Jennifer Diva. De más. De más mi hermana Jennifer Diva y mi hermana Grecia. Grecia Culpo dice que se parece mucho a ti. Rostrazo igual que el mío, mira. Y como el mío, ¿no? No te falta poquís. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Oye, ¿y dónde conoces a estas chicas? Ay, hermana. Pues, este... Empezamos en la secundaria y luego, aparte, yo a Jennifer la ayudé a que no la detuvieran. ¿Por qué? Porque la niña esta, Jennifer, hizo unas fotos en una iglesia y se la andaba llevando la patrulla. ¡La policía! Y yo, pues, moví mis influencias y no se la llevaron a tanto. Ahora ya tienes influencias de todo. Y aparte, ella una vez me llevó al Guateque. ¿Te llevó al Guateque? Se pichó unas caguamotas. O sea, ya ha sido al Guateque. Dos veces nada más. Pues, bueno, saludos a toda la gente que nos mira, que nos comenta, que nos deja ahí sus bonitos comentarios. Gracias por apoyarnos. Recuerden compartir nuestros videos, compartir nuestro canal. Y, pues, bueno, hasta la próxima. ¡Ah, no, estúpida! Yo dije, ¿ya? ¿Ya se acabó? Yo ni modelé mi vestido. Ah, ¿entrevemos vestidito? Ahorita nos estamos modelando, Burrita, aquí. Todos aquí. Aquí. Mira, mira. Vestido de My Little Pony. My Little Pony, tu sueño, tu sueño. Mira, pelo de... My Little Pony. No, de los polinesios. ¿Qué? Polinesia. Hashtag Polinesia, la Burrita. Política Polinesia. Oye, Burrita, pues, bueno, ¿qué nos traes? Cuéntanos, ya dinos, sorpréndenos, ¿de qué trata la receta de esta noche bonita mañana tarde? Como dijeron en una historia, esto es contenido, señores. Aquí creamos contenido y escuchamos a la gente que nos escribe. Los leemos, los escuchamos y la gente ha estado pidiendo, ha estado implorando un saludo a Angie Paradox que nos mandó pollo el video pasado. Y ella es una de las que va a estar aquí al pendiente. Así es, porque... Se la quiere robar. No te voy a dejar, porque es momento, hermana, de que el día de hoy revelemos el secreto de la salsa del pollo sonso. Oye, hablando del pollo sonso, ¿dónde está el pollo sonso, Burrita? Ay, yo dije, no voy a tumbar las copas, mamona. No estoy loca, no estoy loca, la burrita loca. No estoy loca, yo soy la burrita loca. ¿Qué, Mica, qué? Ay, perdón, es que se me mete como otro espíritu, hermana. ¿Por qué? No sé, no sé. No estoy loca, no estoy loca. ¿Y ahora por qué te andan metiendo un espíritu? La burrita loca. Eso es como que yo lo he escuchado, burrita. ¿Tú crees? Sí. No, ¿quién sabe, hermana? No estoy descopiando cosas. No, no. Lo de hoy es copiarse. Y se sabe. Se sabe. Y hablando de copiarse, ¿qué nos vamos a copiar en esta receta? La salsa, vilmente la salsa del pollo loco. ¿Qué tiene que opinar el pollo? Porque nos vale, nos vale, nos vale que debemos crear contenido que le guste a usted, señora bonita. Este amor. Es que la gente se carbura cuando les hablas a ti, hermana. Siana, Siana, Siana. Bueno. ¿Qué? Iniciamos con la bonita receta, burrita. ¿Qué tiene que preparar la gente en casa? Hermana, antes de empezar la receta, vamos a hacer una dinámica. Porque la chile y la salsa está bien fácil, nada más costemos todo y lo licuamos y ya. Entonces el video no puede durar cinco minutos. Entonces vamos a meter una dinámica. ¿Y qué? Anda roca ya. Vamos a meter el juego de las sillas. ¡Ira! Vamos a meter una dinámica, ¿verdad? ¿Qué dinámica? La burrita siempre sorprendiendo. On point. El juego de las sillas. Ya lo había dicho. Vamos a leer. Dejamos una cajita de comentarios en tu Instagram. ¡Ay, sí, cierto! Para que nos contaran experiencias raras. Tres nos mandaron. Pero las demás las inventamos. Que nos contaran experiencias con la comida. ¿Tú vas a contar una? Oye, sí, cierto, burrita. Hablando de la comida, es que siempre pasan experiencias de todo tipo. ¿Tú has tenido experiencias locas con la comida? De todo. De todo. A ver, ¿cómo cuál? Pues haz de cuenta, hermana. Que pues yo me levanté a cocinar y pues era la estufa que tenía. No teníamos gas natural. ¿Ah? De tanque. De tanque. Se le llama gas lacrimógeno. Gas butano. Gas butano. Gas butano. Entonces. Aquí lo importante es qué tanque tenías. Chiquito, grande. Grande, del caro. ¿Pintado o oxidado? Pintado de gris. Yo iba a prender la estufa y no prendía. Y yo dije, ya se acabó el gas. Ajá. Entonces yo no. No, pues me fui hasta donde estaba el gas y dije, ay, está cerrado. Pues por eso no sale el gas. Entonces yo me abrí. Pero después dije, ay, no. Mejor ya me voy a meter a bañar. Y ya no hice de comer. O sea, te cuatrapiaste con todos los movimientos que hiciste. Si no que yo me fui a la escuela, hermana. Y luego me escriben que explotó la cocina en su casa. ¿Qué? Y yo. ¡Aaah! Y me mandaron una foto donde, te voy a explicar por qué. El tanque estaba cerrado porque tenía fuga puta. Ok. O sea, lo habían cerrado en su casa. Pero a mí nadie me ha visto. Entonces yo. Nadie se puso en contexto con el tanque. Nadie me puso en contexto. Y yo fui a abrir el tanque y me fui, me salí. Y ahí dejé el pinche. Y pues se quedó todo el. Así, haz de cuenta que es un agujero. Salto a la estufa porque mi hermana. Iba a hacer el intento donde prendió así. ¡Pácalas! Pero a tu hermana no le pasó nada. Gracias a Dios, no. ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora cuéntala tuya. Yo tengo, es que mira, hace muchos años, Burrita, hablando de Dios que dijera. Yo estaba en un grupo de la iglesia. Sí, fui chico. ¿Sabías que en las iglesias existen grupos juveniles de chicos? Entonces, pues las personas de allá son bien lindos y así, y pues siempre te ofrecen de comer. Y allá no puede decir que no, Burrita. Entonces, la verdad, usted que está viendo esto en casita, la verdad es que yo no soy quisquilloso, simplemente no como muchas cosas. Bueno, entonces, soy quisquilloso. Entonces, Burrita, una vez comí cosas de ahí. ¿Quisquilloso es que no te gustan las cosquillas? No, quisquilloso. Es como que a todo, o sea, como que eres muy especial con la comida. Mamona. No, no soy mamona. Quisquillosa. Quisquillosa, sin ofender. Sin ofender. Esa es otra. ¿Cómo aplica esa? Cuando no le quieras decir cosas a alguien es sin ofender. Para que no se ataque. Para que no se ataque. Entonces, Burrita, pues yo tuve que comer los alimentos que nos dieron. Y me estuve aguantando todo el tiempo. Imagínate soportar el comerte todo que no te gusta. Eran frijoles en bola, con huevo, con... Ahora. No come huevo. Sulta, que no come huevo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya, Jonto! Porque me voy a vomitar. Entonces. Que no come huevo, tu tía dice. No, sí como huevo. Pero es que no lo quiero decir. ¿Qué puedo contar? Es que lo estoy contando y me estoy imaginando y me está dando mucho asco. Bueno. Esta vez te daremos permiso de que no cuentes la anécdota. ¿Ok? Bueno, pues no vieron eso. Sí. Y me tuve que aguantar y la verdad es que luego salí corriendo y tuve que vomitar todo. Yo... Otra pelea que yo tuve por comida... Ya, no puedo contarlo. Bye. Otra cosa que yo tuve por comida fue este 25 de diciembre que yo pasé mi Navidad con mi suegra. Ok. Este, mi comadre... Mi cuñada le tocaba la ensalada de pie de manzana. No la llevó. Muy típica. No la llevó la muy cínica. Y te lo digo en tu cara, ampona. Como dijo Velvetin. Ampona. Te lo digo en tu cara, cuñada. Mi cuñada Samuela, que se llama Samuela, hasta el nombre tienes feo, perra. Pues yo te doy cuenta que yo salí con mi viejo y le dije, oye viejo, me das una salchicha con queso y un pedacito de carne y una quesadilla. Entonces mi cuñada gritó, uy, bien buena para pedir, pero no ayuda. ¿Y luego? Entonces yo volteé y le dije, de perdido, yo sí traje lo que me tocaba. No, como tú, que no trajiste la ensalada de manzana. Entonces, pues haz de cuenta que empezó a decir, ¿y tú qué? Y que no sé qué tanto. Y yo, pues, ¿qué tiene? Y nos empezamos a pelear. ¡Qué fuerte, burrita! Eso yo he tenido una experiencia mala. ¿Y no se fue de la reunión? No, no se fue. Ahí se quedó la cínica. Ahí se quedó porque mi suegra la quiere más a ella. ¡Ah! Eso es lo que yo he pasado. ¡Qué fuerte! Deja de estarme molestando con tu oreja. Déjame, ahorita que se está hablando de experiencias de comida en la cena. ¡Ay! Pues quería toser. ¿Toses como vato? Yo también una vez tuve una experiencia así, burrita, en Año Nuevo. Me fui con unos amigos a Puerto Vallarta a pasar la Navidad. Entonces nos dijeron, no, les van a hacer una cena que bien rica y no sé qué tanto y guará guará. Y como ahorita lo acabo de decir que soy inquisilloso, yo no como mariscos, burrita. Así que si un día me quieres invitar a comer que no sean mariscos, pero resulta que todos los alimentos eran mariscos. ¡No chingues! ¡Ay! Fue horrible, burrita, porque todos bajaron a comer que paella, que ensalada de camarón y que no sé qué y yo, burrita... Unos nuggets. Me comí pedacitos de pan con puré de papa. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, no! Pero bueno... Por quisquillosa. Por quisquillosa. Hashtag quisquillosa. O sea, hermana, aquí te diviertes, aprendes y aparte aprendes palabras nuevas. Nuevas, palabras nuevas. Aquí damos contenido. Porque somos de lo último. Muy a tu nivel y a mi nivel. Y no más de adrede. ¡Qué horror, burrita! Pero ahora sí, burrita, después de tanta anécdota, ya ves, ya está me ando vomitando y así, ya no hay que platicar. Creo que ya es momento. El momento ha llegado. La gente cuenta. La gente habla. Y dice... La gente opina. La gente está muy loca. La gente quiere... Contenido. La gente quiere contenido de calidad. Eso es lo que nosotros no le vamos a dar. Entonces, vamos a hacer la receta. Para eso, vamos a mencionar los ingredientes. Los ingredientes para la gran salsa del pollo loco. Oficial. Gente preguntaba que si era la salsa roja o la verde. Les voy a dar pistas. Vamos a usar... A ver. Tomatillo verde. Tomatillo verde. Vamos a usar también calabacín. ¿Una calabacita? Calabacín le llaman. Ah, calabacín. Calabacín, ¿qué le llaman? ¿Qué le dicen? Mira, burrita. El calabacín. Yo tengo un amigo, burrita, que así la tiene y lo descubrieron por sus calcetines. Ay, no. A ver. No, no. No está así tan gorda. ¿Qué más, burrita? También vamos a poner ajo. Ay, burrita, ya. Ajo. 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 Ajo, burrita. Sal. Sal. Consomé de pollo. Ojo. De pollo, mami. Un consomé de pollo. No rojo, el blanco de pollo. ¿Puede ser de cualquier marca o qué rico pollo? De preferencia North Suiza. Si no tienen, mándenme a pedir. Ok. Vamos a poner también chile jalapeño. ¿Chile? Un chile. No, pero quiero que pique. Póngale más chile, por favor. Dos pesos de chile más. Un chile. Tres pesos de chile más, por favor. Tres chiles. Mira, burrita, ¿sabías esto? Sí. Es un dicho de las señoras. Tú que le hablas también a muchas señoras y aparte que trabajaste en el pollo loco, ¿qué tan cierto es que cuando el chile está venudo, que cuando el chile está así como venudo, es pica más? ¿Eso es real o es un mito nada más? Tendríamos que abrirlo, hacerle un análisis al chilo, al chile, al chile. Hay que hacer un análisis al chile. Para ver qué tan grande es su semilla. Ok. Porque el chile se mide por el tamaño de la semilla. Ok. Puro pedo. ¿Y qué más, burrita? Voy a preparar estos chiles. Falta el cilantro, burrita. Y también, por último y no menos importante, el cilantro o el perejil que le llaman. Ay, no, perejil, es diferente. ¿A poco? Burrita, yo tengo una duda. ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿Cilandro o cilantro? Se dice cilantro. Sí, sí sabes, sí sabes. No, ya no hay pregunta. Ok, ya tenemos aquí todos los ingredientes, burrita, se los repito a la gente por si no los vio, no alcanzó a leer en pantalla. Aquí los tenemos en la orilla para que usted tome nota. Ocupamos cinco tomates fresadilla, un calabacín que le llaman. Calabacín o calabacita que le dijera. Tres chiles para que pique. Para que pique mucho. Cilantro. Ajá. Un manojo o poquito. Esto son cinco pesos de cilantro. Ok, un diente de ajo, sal al gusto y un nor suiza. Así es, es de pollo. El nor suiza es de pollo. Porque también ya sacaron el de tomate. Ese es el consomate. No, el nor ya sacó también el de tomate. Ay, ¿dónde? Pues en la tierra. Y nos peleábamos aquí por eso. Ok, todo esto ¿qué le tenemos que hacer? Haz de cuenta que primero vamos a agarrar los chiles, los vamos a lavar, ¿verdad? Ok. ¿Eso ya están previamente lavados? Sí, ya están lavados. Este, vamos a desvenar el chile, hermano. Ok. ¿Sabes qué es desvenar? No. Bueno, aquí les voy a explicar. Desvenar el chile es abrirlo y sacarle las semillas. Ok. ¿Esto para qué? Para que no pique tanto. Porque semilla con chile, semilla con semilla, pica. Pica. Y si le quitas la semilla, no te pica. Ok. Pero aquí agrega... ¡Estoy loca! ¡La burrita loca! Vamos a desvenar los chiles. Ok. Entonces, a ver, ¿te traigo para que lo desvenes? Un cuchillo, por favor. Ok. Entonces, ¿vas a...? Vamos a desvenar el chile. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se hace? No veo. No veo. ¡Ay! ¡Cállate los ojos! ¡No! ¡Ay! ¡Burrita! ¡No! ¡Mírate, mírate! Con el cabello, con el cabello. A ver, del ojo, no puede ser con el tuyo, tiene que ser con el de otra persona. A ver, agárrate, agárrate. ¡Échate! ¡Ponte, ponte! ¡Me estoy quedando sorda! ¡Ponte, ponte! ¡Sorda! ¡Ay! Casi no veo, me estoy quedando sorda. ¡Ya los detalles! ¡Ya no te agarres! Bueno, vamos a... abrir el chile. Ok. De esta manera. ¡Ay, burrita! ¡Claro! Nunca habían abierto el chile, ¿verdad, patrón? Y... ¡Ay, no veo! ¡Ay, ya te pongo más! Mira. Esto lo vamos a quitar. Ok. A ver. Primero lo vamos a... ¡Burrita! ¡Burrita! ¿Te cortó el dedo? ¡Burrita! 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 Y se las quita todas Ok, lo hacemos, vamos a hacerlo En televisión es rápido, una, dos, tres Es que este chile me lo piden mucho En las carnes asadas Lo rellenamos de filadelfia Y luego le ponemos cocina Pero esa es otra receta, burrita ya Sí, pero, pues ahorita Abriéndolo se me Tengo los dedos bien feos Donde juego mucho a las maquinitas Y ahora tenemos aquí Los chiles desvenados El siguiente paso es Poner a hervir Y coser los chiles En ahogada Ay no, ya me equivoqué A ver A ver, burrita, ya tenemos los chiles Aquí desvenados Los vamos a guisar en aceite Siempre nada más desvenaste dos chiles Sí, ya me descubrí No, porque me dio flojera Para abrir el otro Por eso no lo abrí ¿Y qué tiene? Ok Vamos a poner los chiles A coser A guisar en tantito aceite Tantita manteca de puerca Que dijera Lo vamos a guisar en aceite En una ¿Cómo se llama? No, pero no van partidos Ok Ah No, es que no se le tiene que cortar Si no, no va a salir la salsa No se tiene que cortar así No te creas Es que es el tallito, burrita Vamos a coser los chiles en aceite Ok ¿En aceite? En aceite, exactamente O sea, los vamos a freír Exactamente Ok Y después En lo que estamos friando los chiles Vamos a poner a coser El tomatillo Y el calabacito Ok Hasta que dé un color oscuro Oscuro Es que ya está Eh Cocido Cocido Ok Ok Ok, pues vamos Vamos a proseguir a hacer este paso Acompáñenos Y es así como se debe de tomar el chile Si ustedes ven Ay no, se ve como una cara en el chile Como una cara de Como un santo, ¿verdad? Como una cara de algo Y Bueno, si se ve Así se tiene que tomar el chile, ¿ok? Por ambos lados Mientras tanto Aquí sigue hirviendo Y ahorita Ya que queden unos dos minutitos Lo metemos a la limpadora Ok Ok burrita Ya tenemos aquí Guisado todo el pedo Ya tenemos aquí Hervidos Hervido o cocido Hervido o cocido ¿Cómo se dice? Eh Deje usted en los comentarios ¿Cómo cree que se dice? Hervido o cocido ¿Qué perra burrita? Es que así le hacen en los videos de Comida Arma Interactúen Ok Ya vas a ser una Este Bloguera de cocina Una food blogger Una food Ah Food blogger ¿Cómo te vas a llamar? El blog de la gorda ¿Cómo ves? Y bueno Lo de hoy O te vas a llamar Mis comiditas La barriga es primero Mira Ok Entonces ya que tenemos esto hervido Ajá Ok Lo vamos a vaciar a la licuadora Ok ¿Te ayudo? A la licuadora Osterizer Ok A ver Vaciamos el producto Con tantita agüita ¿Verdad? Sí Con tantita agüita del mismo cocimiento Ok Vamos a echar también los chiles desvenados Y doraditos Y dorados en aceite O ¿Cómo se dice? ¿Cómo se le llama cuando se hacen así? Tatemados Ah Tatemado 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 Ya tenemos aquí los chiles previamente tatemados Y cocidos O cocidos Ay ya Ponte de acuerdo Burrito Y vamos a agregarle cilandrito Cilandro así No lo van a cocer Pero todo esto Sí O más poquito Los cinco pesos de cilantro Todo así Sí Yo vi que Yo vi así que se lo echó Hachaselo todo Mira tú confía Así Tú confía Primero el cilantro Primero Dios Ahí está Primero Dios Y ahora La mano de Dios Así se llama No son hamburguesas por mi casa La mano de Dios Es tan sabor del cielo Loca Y ahora que miras Sal Es que no creo porque Sal Sal Y El ajo ¿Cuánta salecita? Al gusto Al gustis A ver Al gustis El ajito ¿Ya le echaste el ajo? El ajo ya se coció Ya cayó Ahora el lor de pollo También se le echa aquí Completo No estás pioja Porque ese Es el que le va a dar Algo del sabor Algo del sabor Ahora Vamos a echarle un poco de aceite Aquí Para que la consistencia sea de tipo pollo loco Ok Consistencia tipo pollo loco Ok Así se dice Consistencia Pero ese se lo vamos a echar aquí O ya que esté molido Eh, no Aquí Antes de que se muera todo A ver, me lo paso Claro que sí Le echamos dos vueltas Una, dos Ok Me regreso aquí con el señorche Qué bonito Tapamos ya la licuadora Eh, sí La tapamos Ok Y vamos a pasar a licuarla Si no pones bien el vaso No va a saber bien Pero hay que echarle un poquito más de agua, ¿no? Échale tantita agua De la misoa que usamos Para hervir el tomatillo Me la puedes pasar Es que yo no me puedo mover, burrita ¿Por qué no? Porque trae unos problemas en un tobillo Porque trae pants Agua, burrita Aguas Porque trae pants y tenis Yo sí me vine completa, miren Yo soy comprometida Qué burrita Miren Yo sí me vine completa Hoy no ando en drag Hoy no ando en drag Anda sencilla Ando en civil ¿Cómo le vacío? Con la misma donde vamos a vertir la salsa ¿Así? Sí Ahí está para que no quede muy calduda ¿Ahora ya? Porque ojo No estamos haciendo salsa para enchiladas suizas Estamos haciendo salsa de pollo loco Pero pues no dijiste que las enchiladas suizas Tú las hacías con esa Sí, pero esta no es la que yo uso para las salsas suizas Esa es la del pollo loco La de las salsas suizas la rebajo con La de las salsas suizas La de las enchiladas suizas la rebajo con agua Ah, eres cula Es pura Ok, a ver El truco aquí está Y el truco, hermana Para que la salsa te salga especial Pues es que Y así es como te logra quedar la salsita Oye, hay que echarle un poquito más de agua, creo, ¿no? A ver Está muy espesa Uy, huele bien rico Le echamos un poquito, ¿no? Échale tantita más A ver ¿Qué dice el público? Una más Una más A ver Ok, yo digo que una más Porque te he hecho un poquito más Ok Pero bueno, para la gente que no haya puesto atención Este, sobre Que aparte tiene el ingrediente secreto Que decías hace ratito Así es Estaba yo diciendo que el secreto Para que la salsa te quede así Pues es nada más y nada menos Va a saber muy rica con eso Así es como queda Mira, se parece mucho a la del pollo loco Mira Mira nada más esa textura Esta está más aguada Como que la rebajaron Esa textura de salsa A ver, burrita, ahora Vamos a ver aquí ahora Vamos a vertir Aquí no Cuidado, burrita Te vas a quemar con el agüita No, hombre Ya tengo los dedos así Yo antes hacía enchiladas así Meto los dedos así en el aceite No, burrita No se hace anti-higiénica Ahora sí, vamos a Y así es como queda Un litro de salsita Exactamente Qué rica se ve Ya me la quiero comer Ay, épale Qué hermosa salsa Qué me importa Con solo, con tanto Vando, gracias Es tu ropa unta O malgada Es en ti Que el solo volvería a ver A mí me duele A ti no te afecta Qué bien por ti, mi amor Ay Es que también hago doblajes Ahora Y ahora Qué te parece Si lo degustamos Con unos totapos Yo traje, mira A ver Y del auténtico Pollo sonso Mira Ya, si no te gusta Esa salsa Acá tengo el pollo Original Sí Igual Si ustedes se checan Es la misma Es muy parecida Efectivamente Es muy parecida A ver Mira Expectativa Realidad Yo no puedo comer Burrita Pues ha llegado el momento En el que degustes Tu salsa Ok Rica del pollo loco Mmm A ver Qué rica Sí A ver Pero como Tengo tapada Ay A ver Ya me echaste A ver Que truene Ah Ah sí Oye ¿Qué? Bruta ¿Tampoco? Saca los tostileos Y Está muy loba A ver Le voy a decir algo A ver Señor productor Come salsa Está muy loba Yo no como salsa Entonces yo no la voy a poder degustar A ver No No sabe a chile Mete la mano No sabe a chile A ver Güey Qué bueno que nos quedó Les vamos a decir algo A ver Es que estamos muy sorprendidos Porque nunca me supe la receta No más que ahorita vimos un canal Un canal de YouTube Ay así Pero así está rica Sin cuenches Ahora lo que les vengo a decir Es que yo dije que les iba a revelar algo A ver Ya la salsa del pollo loco ya fue Ya Hacer salsa de pollo loco no Ay güey Cuidado No está de moda Hacer salsa del pollo loco ya no está de moda Ya no Ya no está de lo último Próximamente ¿Qué? En este canal ¿A qué hora? A las nueve Los martes Les tendré La receta De salsa ¡Tostadera! ¡Claro que sí! ¡Salsa tostadera! La de cilantro con tomate Con tomate Esa receta solo yo la tengo Salsa tostadera Salsa la tostadera La mera mera Sabor norte Uy Uy Listo A ver Vamos a leer los comentarios De la gente en Instagram Ahí está A ver mira Les preguntamos Contexto A ver Les preguntamos A 100 personas Les preguntamos Experiencias malas Solamente vamos a leer Poquitas No creas que nos escribieron Poquitas personas Solo vamos a leer Poquitas de casi 50 ¿Qué te parece si leemos 50 mil? Este Siete Siete Ándale me parece bien Siete Me parece bien Ya elegimos siete Edu guión bajo Lalo 89 Nos dice que al final De haber comido Súper delicioso Una cucarachita Salió caminando Ay no Qué asco Tú hubieras podido Me hubiera dado mucho asco Pues no Porque sería canibalismo Porque yo no puedo Comer animales Hermana Porque soy un animal Ay sí es cierto Ojo aquí Bueno mándale saludos A Edu Guión bajo Lalo 89 Ponte verga Turbo It's Guión bajo Carlos Punto Arriola Guión medio Punto MX Nada más le faltó Ay Joto Ponte Lupito Y ya Me intoxiqué Con dos galletas Con wheat Y estuve a punto De convulsionar En el trip Yo soy experta En eso Aquí Luis Carvajal Nos comenta Que él se estaba Comiendo un día Una sopa maruchan De las de queso Pero pues no No le cayó bien Y empezó a vomitar Pero de pronto Se dio cuenta Y volteó Y vio que un perrito Ay no Y vio que ¿Qué? En chingas Ay no Jota Esto ya son fetichis Esto ya son marranadas Dice que un perro Se comió el vomito Ay cállate ya Cállate Y se volvió a vomitar Para darle de cobrar Al perro Ya lo tengo croquetas Yo una vez Me tragué la vomitada En un antro Ay Vendía bajando del electro Bien chueca hermanas Porque me dieron Una pastilla Que dijeron Que me Se me iban a olvidar Se me iban a olvidar Los problemas Entonces Bajé Y haz de cuenta Que me quería guacarear Iba las escaleras así Y estaba llenísimo Ajá Entonces en lo que bajaba Que me Uuuh Nomás sentí aquí Todos los rufles Ay que asco Burrita Burrita Y dije Dije Ella no tiene la culpa Y le hizo Y me lo tragué Que asco Hasta que llegué al baño Y lo aventé La que sigue La que sigue Hermana Grecia Te voy a mandar Un beso Un beso enorme De la burrita Culpo Mira Y aquí Gidi Bajo Malen Nos dice Que Esa es la Gidi La voy a quemar Con lo que dijo Hola ¿Qué haces? Anónimo Ya dije el perfil Anónimo Que ella un día De adrede comió Antes de dar unas guavis A su ex Se comió un gusano De lucas Y polvitos Salimó Si te creo Si te creo Y que después De mamón era Y el chile Bien ardiente ¿Verdad? Imagínate Ay si creo Si creo Porque esa mujer Es muy atrevida Aquí está Otro que nos dice Se llama Uriel Saturn 89 Dice Una tipa Estaba vomitando Y todo Y él estaba Tragando chetos ¿Y qué? Mamá Guión bajo El chulo Ay no Están diciendo Chingüe Uy Mujer Mujer Mamá Uy Mira lo que dice aquí Mamá El chulo Uy No estoy jugando Así conmigo ¿Eh? Ay chihuerquito Huerco chiflado Ay que Y hablaste como Lanchona No sé ¿Qué onda huerquía? Ay No estoy loca Dice aquí Marisol Guión bajo 33 A ver Una vez Fui al Oxxo Y compré Una promo De vikingo Y no había Salchicha Vikingo Y me dieron Una rellena ¿Y qué? ¿Qué perra? ¿Qué perra? ¿Qué perra hermana? ¿Qué perra tú? Le tocó suerte Aquí viene otra vez Dice Luisa Guión bajo Fernanda Dice Ay Eso no A nombre de Luisa Fernanda Yo una vez Fui a comer Comida china Y me salió Una rata Ay no Es normal Es normal Porque la comida china Se hace con ratas Ay no Por qué Cállate Si no sabían Yo he viajado He viajado Ay Yo había viajado Última pregunta Ella sabe todo La burruta Dice aquí El Capi Pérez El Capi Pérez La más para que vean Lo que me ando manejando Que nos comparte El Capi Pérez Dice el Capi Pérez Que él una vez Que él Una vez Se comió la torta Antes del recreo ¿Qué quiere decir eso? Ay Comer la torta Antes del recreo Es como Tenía hambre No Antes del recreo Sí Pero es que Y se comió la torta También tiene segundo sentido Ahí tienes una nueva palabra Para aprender Una nueva frase A ver Explícame Vamos a aprender hoy Comer la torta Antes del recreo Lo puedes utilizar para Como por ejemplo Si tuviste relaciones Desde chiquita Yo sí he comido La torta Antes del recreo Burrita no Torta de chorizo Comí Con chile tatemado Con chile tatemado Di Ay se me soltó el moco No sé por qué Ya son todas Ya son todas Ya son todas Bueno pues tuvimos Nada más escogimos siete Tuvimos la gran receta Del pollo loco Del pollo sonso Del pollo sonso Del pollo sonso Próximamente la del pollo matón Que dijera El pollo sistino El pollo sicario Que dijera Pero bueno La burrita ya les prometió Que próximamente Les va a traer la receta De la salsa tostadera Así es La mera mera Pero bueno La burrita pues ya nos trajo La bonita receta De la salsa verde Del pollo sonso Y ya les prometió Que próximamente Les va a hacer La salsa tostadera La mera mera Mira Mi vestido me encantó De Little Pony Gracias a Jazmín con Jota De nuevo Estamos muy emocionados Porque varios seguidores Te mandaron unos regalos Burrita ¿Dónde están? Que no los veo Aquí los tengo ¿Qué es? Luis Carvajal Te envió un kilo de frijol Para que te cambien Las burrita Muchas gracias corazón Mira Aquí se van a ver Replegados Aquí se van a ver Un kilo más Yo nada más quiero decir Tiembla 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 Pero antes de despedirnos Recuerden a la gente Que Nosotras somos Pues que nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Que son Turbulence.queen E inventadas MX Así nos encuentran En Instagram Y aquí en YouTube Aquí en este canal Suscríbanse Activen la campanita Compartan nuestros videos Si usted apenas va Conociendo a la burrita Vaya a ver nuestro primer video De cómo nos conocimos Y pues pónganse en contexto ¿Verdad? Si es También vean El exitoso video Del detrás de cámaras Del Cicidad Show Si a usted le gusta el drag Aquí le vamos a dejar La liga Para que vaya y lo vea Para que vaya y lo disfrute Y pues muchísimas gracias Por habernos visto Y pues esperamos Se lo hayan pasado De lo último Y también Si nos quieren ver en Cicidad En su antro favorito Manten mensaje Al Whatsapp Que va a aparecer Al final de este video Ok Y también estamos disponibles Para todos sus eventos Muchísimas gracias Les mandamos un beso Activen la campanita Recuerden Suscríbanse Apoyen Apoyen este gran canal Adiós Y este es el secreto De cómo sabemos hacer la receta Buenas noches ¿Está tus órdenes? Hola Complementos Bueno quiero Es lo que usted quiera Quiero arroz Y frijol hecho arroz ¿Sería todo? Eh, sí Arroz y frijol Joto Lo estoy grabando Que estamos comprando Que se sepa la verdad Jota Que se sepa la verdad De que nunca me supe la receta Y solo quería visualización Chacal Chacal Allá va Ay, ay, ay Grábalo Espérate Espérate Ay, no puedo Tener tu mente Mía Puedo sacar celular Así es como nosotros Conseguimos la receta Comprando pollo Está comprando el pollo Yo estoy aquí A tu topo Salsa Salsa verde Salsa verde Verde Yo me quité la peluca Porque me picaba Me picaba la cabeza No, apenas vamos Apenas vamos a la puteadera Oye, los 300 pesos No, traigo Te los pago a la vuelta, Marín Te los pago a la vuelta, Marín No, necesito que se los des Bueno, voy al cajero ¿De la tanda? Sí Ay, es que no traigo Voy al cajero y regreso Aquí te espero Lo va Vamos a jugar Dame la cola de arriba La vuelta se hacía Dame la cola de arriba Dame la cola de arriba Ay, es que se nos déjadás Mira la cola de arriba La vine Gracias por ver el video.